Hola, qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal de cocina de Vitalia Home. Estamos aquí en las instalaciones en la cocina de Vitalia Expo y nos piden una receta maravillosa desde la residencia de Jaca. Fijaos lo que nos vamos a marcar. Unas albóndigas a la mallorquina. No sé si conocéis esta receta, pero es una auténtica delicia. La cocina mallorquina está llena de sabores tradicionales y dan ganas de untar mucho pan, mucho pan. Y estas albóndigas lo demuestran. Así que sin más nos ponemos manos a la obra dando un saludo y agradeciendo a todos los residentes de Jaca que nos piden recetas tan ricas como esta. Ojo, que es una de mis favoritas. Siempre hay que decir lo mismo, Iranzo, pero es que es verdad. Vamos a ello. Lo primero de todo vamos a ponernos con la salsa. Así que un buen aceite de oliva virgen extra para hacer nuestro sofrito, que es la clave de toda la cocina. Un buen sofrito y un buen aceite de oliva virgen extra, que para eso estamos en España y tenemos de las dos cosas. Vamos a poner por aquí un fuego y vamos a poner en este orden unos cuatro dientes de ajo. Vamos a hacer un sofrito bastante canónico. Dejaremos que el ajo baile y una vez que el ajo baile lo protegeremos con los siguientes. Siempre doy consejos un poco, bueno, pues que a los cocineros profesionales les resultarán muy obvios probablemente, pero que a los que estéis en casa quizá os ayuden a cocinar un poquito mejor o a haceros las cosas más sencillas. Cuando el ajo baile tú ya tienes que tener siempre lo siguiente preparado, para evitar que se churrusque, porque el ajo, ya sabéis, pasa de estar tostadito y bueno a estar socarrado, amargar y arruinar toda tu salsa en un momento. Con lo cual aquí ya el perfume es de un ajo que empieza a tornarse rubio, vamos a poner dos hojitas de laurel y en este caso voy a poner cebolla y zanahoria. Esto va a ser la base de nuestro sofrito. ¿Y cuál es la clave de un buen sofrito? Pues como siempre, el fuego lento, el fuego lento o algunos trucos que empleamos. Vamos a poner por aquí un poquito de pimienta blanca y para acelerar un poco el proceso, el líquido de riegor que ponemos siempre, ya sabéis. Esto habría que hacerlo a fuego suave, tapado, pero si queremos ir un poco más rápido podemos ponerle un líquido. Yo en este caso he elegido vino tinto, podéis ponerle coñac, vino blanco o agua, ¿por qué no? Lo que hacemos es cocer primero y una vez que va por el líquido vuelve a quedar la verdura, las hortalizas con el aceite y seguimos con el proceso pero habiendo ganado un tiempo precioso. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Perfecto. Bajamos el fuego y que se vaya haciendo chinacha, poquito a poco. Y mientras tanto tenemos cosas que hacer por aquí. Vamos a ponernos con la masa de nuestras albóndegas, que precisamente yo creo que es lo que caracteriza a las albóndegas mallorquinas. Porque diréis, bueno, ¿qué tiene esto de mallorquín? Porque aquí hay un sofrito, hay una picada. Bueno, pues sobre todo es esta masa de albóndegas tan particular. Se le suele poner picada de cerdo o por lo menos una mezcla de ternera y cerdo, pero las clásicas clásicas llevan cerdo. A mí la pieza que más me gusta para esta picada es la cabezada de cerdo que guarda un equilibrio perfecto entre sabor y jugosidad. Si le pones solo lomo de cerdo picado o alguna otra pieza quedan muy secas, entonces con cabezada para mí quedan más jugosas. Además lleva sobrasada, como no, albóndegas mallorquinas no va a llevar sobrasada, la cosa es así. Y lleva también bacon, que lo hemos picado con el cuchillo. Sobre todo si tenéis la opción de pedir la picada en la carnicería, siempre va a ser mejor, de mejor calidad y más natural. A esto le vamos a poner unos aderezos, ajo seco en este caso, le vamos a poner nuez moscada, un buen pellizco. Ya sabéis que las especias, si se saben regular, evitan ponerle sal y nos dan una riqueza de sabores. Sobre todo hay que moderar, porque no se trata de que sepas solo las especias. La cocina mediterránea no se basa en eso. Y le vamos a poner dos huevos. Uno y dos. Perfecto. Y una vez que tenemos esto, como somos de lavarnos las manos cada poco que hacemos algo, lo que hacemos es introducir la mano, si queréis podéis poneros un guante, pero con las manos limpias, al fin del mundo. Y vamos a masajear, para que se mezcle, la picada, el bacon, la sobrasada y el huevo. Es que solo de decir los ingredientes ya empiezas a salivar. ¿Sí o no? A mí me pasa por lo menos. El sofrito ya está hecho. Vamos a seguir con la salsa. Vamos a poner aquí tomate triturado. Ponemos un buen tomate triturado. El tomate de lata, por supuesto, si estamos en temporada de tomate, pues fantástico. Pero el tomate de lata no tiene nada de malo. Nada en absoluto. Lo que sí que es un mal tomate es el tomate fresco, tomate natural, que no es de temporada. Eso sí que no sabe absolutamente a nada. Pero este tomate es maravilloso para las salsas. De hecho, a mí me encanta. Muy bien. Y ponemos un poquito más de aceite. Cuando hacemos tomate frito, nos olvidamos muchas veces de que, si se llama frito, será por algo. Tiene que llevar, no una balsa de aceite, pero tiene que tener una cantidad generosa de aceite. Así que ponemos y después afinaremos con un poco de azúcar, porque sí que es cierto que el tomate de lata tiene un punto de acidez que se elimina muy fácilmente con una cantidad justita, pero que muy justita, de azúcar. Si tenéis el día sandunguero, no le iría nada mal a esto. Una cayena o dos, depende de vuestra tolerancia. Pero por si acaso, nosotros aquí, no le ponemos picante y luego cada uno que se lo añada, si quiere, en su plato. Perfecto. Muy bien. Ya sabéis que las salsas de tomate se hacen a fuego fuerte, vamos dando vueltas y se trata de evaporar toda el agua del tomate, de tal manera que quede bien concentrada. Seguimos. Nos faltan las albóndigas. Es una receta que ya habéis visto. Una picada con sobrasada y bacon. Se trata de cocinarlas ahora sin freír y de la manera más ligera posible. Queremos el sabor, pero queremos eliminar la mayor parte de las grasas y eso lo conseguimos. Gracias al horno. Me encanta hacer albóndigas al horno. Ya lo sabéis, si habéis visto alguna de las recetas del canal Vitalia, sabéis que es una forma de hacerlas mucho más sana, mucho más ligera, con muchas menos calorías y sin fritura, que sé que en casa muchas veces os da pereza. Y el resultado encima es de verdad buenísimo. Hemos puesto aceite de oliva virgen extra en nuestra bandeja de horno. Con las manos bien limpias de nuevo, repartimos por todo el fondo de la bandeja. Y con las manos aceitadas, que es como mejor se hacen las croquetas y también las albóndigas, vamos a empezar a bolearlas. Lo mejor es formar una del tamaño que te guste, dejártela como modelo y luego intentar no irte mucho. Hombre, que son artesanas, no pasa nada. Si tienes un sacabolas de estos de lado, pues te saldrán todas iguales. Pero bueno, con un poco de práctica vas bastante rápido. Y además, como llevas las manos aceitadas, les estás dando una capita de aceite que hará que queden muy, muy crujientes por fuera y doradas. Van a estar tremendas. Pues aquí están nuestras campeonas. Una ración generosa de albóndigas mallorquinas con su color de sobrasada, que para eso son mallorquinas. Recordad que como las manos estaban aceitadas, las albóndigas también lo están. Y que si las metemos al horno a 220 grados durante aproximadamente 15 minutos, van a quedar doraditas, bien torradas por fuera, muy crujientes y por dentro jugosas. Y que luego las terminaremos en nuestra salsa. Por cierto, la salsa, el tomate frito ya está frito. El tomate triturado ya está frito, mejor dicho. Ahora sí que es tomate frito. Ha espesado, ha evaporado el agua con un fuego suave, recordad, y dando vuelta de vez en cuando para que no se nos agarra. Y ahora lo que vamos a hacer es alargar todo esto con caldo de ave. Cualquier caldito de ave que tengáis nos puede venir bien. Si es casero, como siempre decimos, mucho mejor. Damos unas vueltas y en esta salsa que vuelve a estar líquida es donde vamos a estofar las albóndigas. Cuando evapore, va a volver a quedar cremosa. Pero es que además tenemos otra de las cosas que hace única a la cocina mallorquina. Es una picada, muy humilde, pero infalible. Las picadas son un chute de sabor tremendo de la cocina mediterránea. Nosotros las vamos a hacer con orégano, azafrán, pan tostado, no frito para ahorrar un poquito de calorías. Siempre que se agarra un poco y no cambie el sabor, nos viene bien. Y almendra tostada. ¿Vale? Una almendrita tostada bien intensa. Con eso vamos a hacer una picada. Pero de momento, las albóndigas, recordad, 220 grados. Aproximadamente 15 minutos. Y sobre todo, cuando salgan del horno, no os comáis ninguna, que están contadas. Bueno, pues aquí están las albóndigas bien tostaditas, pero muy jugosas por dentro. Que ahí está la clave. Vamos a ponerlas en la salsa para que se rehidraten con esta maravilla. Perfecto. Aquí las vamos a dejar a fuego lento, pero le vamos a poner alguna cosita más. Como por ejemplo, una de mis debilidades, los guisantes, pero ojo, que lo lleva la receta original. Así que ponemos unos guisantes, si queréis pueden ser de lata. Y si no, cogéis unos guisantes congelados extra finos, que están deliciosos. Damos un meneíto y los integramos. Y a continuación le vamos a dar cuerpo y sabor, que parece una canción latina, pero no. Es lo que vamos a hacer con una picada. Ya os digo que si alguna vez hacéis cualquier guiso, plato de cuchara y notáis que le falta un poco de personalidad, solo tenéis que coger frutos secos, especias, un buen pan tostado o frito, si podéis permitiros esas calorías, e incluso unos dientecitos de ajo, huevo duro, no sé, imaginación al poder. Y todo esto lo metemos en un procesador. No hace falta ninguna batidora cara para poder hacer esto. Almendra, pan tostado, orégano y unas hebras de azafrán. Recordad, cuatro hebras por persona es la dosificación correcta del azafrán. No os digo que la contéis, pero simplemente para que os hagáis una idea de cuántas hebras hay que poner y de que el azafrán, por mucho que digan, no es una especie cara, porque un kilo de azafrán no lo gastarás en toda tu vida, a menos que seas cocinero de Vitalia. Cogemos por aquí, trituramos esto bien finito. Ahí lo tenemos, una textura fina, pero aunque han trocitos de almendra, que para mí es lo interesante, que luego al masticar lo notes. Ponemos el conjunto por aquí. Esto va a terminar de darle también un espesor, una textura muy particular que siempre dejan las picadas. Apuramos hasta la última gotita, mezclamos poquito a poco y ahora, de nuevo, paciencia. No pasa nada, hemos llegado hasta aquí con paciencia y lo vamos a superar. Son fuegos lentos, pero no llevan trabajo, porque tú dejas un fuego suave y casi no tienes ni que dar vueltas. Te puedes ir a hacer cualquier otra cosa y te cunde el tiempo el doble, que cuando cocinas a fuego rápido, que tienes que estar ahí sí o sí. Se me está haciendo la boca agua una vez más, lo cual es muy buena señal. Vamos a dejar esto estofando tranquilamente y ojo, que si haces esto de un día para otro, todavía sacas mejor nota. Vamos a emplatar que esto en 15 minutos está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!